Bienvenidos amigos del canal visitantes nuevos apasionados de la tecnología y la educación IUTX, canal donde intentamos compartir conocimientos acerca de las tecnologías de la información y la comunicación y de programación básica para principiantes para aquellos que quieren involucrarse o empezar a incursionar en esos temas. Hoy veremos cómo transformar un vídeo en una evaluación gracias a una herramienta que se llama Edpuzzle. Esta herramienta nos ayudará a la gestión de evaluaciones formativas interesantes para promover algo distinto al momento de nuestras evaluaciones. Como ustedes saben, por eso están acá, el vídeo se ha convertido en uno de los mejores recursos del profesor, pero también de comunicación. Permite que cada alumno repita tantas veces como desea o cada visitante repita todas las veces que quiera las lecciones o los vídeos y es un recurso visual, atractivo, auditivo, etc. Aporta todo lo que necesitamos para aprender y cuanto más sentidos involucremos en el aprendizaje, mejor. Edpuzzle permite convertir cualquier vídeo en una lección educativa en forma rápida e intuitiva, en una lección. Una herramienta ideal para hacer funcionar la metodología que se llama Flipped Classroom o clase invertida, en la cual se trabaja en el aula y las clases uno las puede ver fuera del espacio óblico en donde ustedes deseen, en el momento que deseen. ¿Cuántas veces hemos querido utilizar sólo una parte de un vídeo? No, no el total del vídeo. Bueno, con Edpuzzle vamos a poder cortar el vídeo y trabajar con los contenidos que a nosotros nos interesan. A veces algunos vídeos están muy interesantes pero son muy muy largos. Además podemos grabar nuestra propia voz encima del vídeo, podemos añadir breves introducciones, podemos conectar con nuestras clases creadas, podemos conectarlo, yo tengo un tutorial, lo conectamos con Google Classroom, pero también te ofrece una plataforma Edpuzzle como plataforma de gestión de aprendizaje, o sea una LMS como Classroom. Y finalmente, si queremos saber si nuestros alumnos prestan atención, podemos añadir preguntas abiertas o test largos a vídeos en los cuales pueden contestar con múltiple chat, con preguntas abiertas y podemos hacer que ellos entren a la clase, respondan, nosotros podemos corregir, podemos retroalimentar. Es realmente una herramienta muy pero muy muy interesante, muy fácil además de usar. Les recuerdo de suscribirse a este canal, den like si lo creen convenientes y comenten. Es una gran recompensa para mí saber que cuento con una audiencia que espera algo de mí y esto es básicamente lo que me impulsa hoy de vamos a trabajar en YouTube. Como ya vimos en algún otro videito tutorial, tenemos que ir a edpuzzle.com, como tenemos acá en la barra de direcciones. Lo que podemos hacer es el famoso login, nos va a pedir que nos lo van a pedir que las palabras casi los van a llevar para aquellos que por ahí no dominan tanto el inglés y para aquellos que no dominan el inglés o tienen como algunas dificultades con eso, yo les recomiendo que que se involucren con aplicaciones en inglés porque es una competencia secundaria hoy para los que somos docentes saber gestionar una herramienta o una TIC en inglés. Es un lenguaje importante. Bueno, login como teacher, login y me pide si, obviamente esto también, que si me logueo con Google, si me logueo con el modo o con un correo electrónico, crearme una cuenta. Puedo crear una cuenta, no necesariamente lo tengo que hacer con mi correo. Bueno, acá me tiro un par de opciones. Yo ya estoy logueado, así que obviamente no me voy a loguear porque ya estoy logueado para no perder tiempo. Me voy a mi cuenta, ¿no? Como teacher. Acá nosotros tenemos varios espacios. El primero es search. Vemos que dice acá de buscar. Y fíjense que buscar, yo busqué un video, como les dije, modelo T-Pack. Este que tenemos aquí arriba. Y ponemos buscar y el resultado de la búsqueda es este. Fíjense que tenemos, podemos buscar en otras páginas también, ¿no? No solamente en YouTube. Obvio que YouTube es una página potente y yo... El primer espacio donde busco siempre en YouTube. Pero ustedes, si ustedes tienen en Vimeo, veamos que también es una opción muy piola, lo pueden hacer. Search por un lado, por otro lado tienen mis contenidos. Vamos a buscar el modelo T-Pack y fíjense que cada vez que nos posicionamos sobre uno de los videos, podemos usar este video, podemos hacer clic en el video y ver de qué se trata. Acá se abre el video y lo que podemos hacer es reproducirlo. Lo reproducimos y vemos, che, ¿me sirve o no me sirve? Si yo ya conozco alguno, este es un muy buen video de modelo T-Pack y este es una muy buena síntesis. Yo voy a usar este video, ¿sí? Yo voy a poner usar este video, nos va a llevar esta página y en esta página lo que vamos a tener que hacer es... Tenemos todas estas opciones. Podemos, como les dije al principio, la posibilidad de cortar este video. ¿Qué significa esto? Yo me posiciono acá, estoy posicionado en croc, me puedo ir y decir, bueno, quiero desde acá hasta acá, supongamos, ¿no? Y automáticamente me va a tomar esa parte. Yo voy a tomar el total del video porque a mí me interesa ir desde el principio del video. Le voy a poner pausa. Me interesa ir desde el principio del video porque el examen que voy a armar se trata desde el principio del video. Lo que vamos a hacer acá es no cortar nosotros porque no vamos a cortar y vamos a ir directamente en principio a las preguntas y después vamos a ir para atrás viendo el resto de las opciones. Por supuesto que la más importante son las preguntas, que es esto. Hacemos clic acá y fíjense que si yo hago clic en croc, fíjense que acá abajo se muestra esto para poder recortar nuestro video. Si yo hago clic en la pregunta, en el signo de pregunta, se me habilita la posibilidad de hacer una pregunta. Si ustedes me preguntan a mí el tema que yo les voy a tocar, yo lo hago mis exámenes, y mucho más cuando son multiple choice, los amo, digamos, en Word, para ir copiando y pegando directamente sobre la herramienta. Entonces, armo todas mis preguntas, que obviamente se apoyan en este video que yo vi, yo previamente miro el video. Una vez que ya tengo mis preguntas, lo que tengo que hacer es empezar a copiar y pegar en Edpasser. ¿Cómo hacemos esto? Una vez que hacemos clic acá arriba en Quiz, vamos abajo y hacemos clic en la pregunta. Y acá, una vez que hacemos clic y clic, nos van a salir todas estas opciones. Vamos a poder realizar, digamos, algún tipo de pregunta abierta, multiple choice o comentarios. Preguntas abiertas, particularmente no recomiendo, aunque no está mal que haya alguna pregunta abierta. Generalmente, estas evaluaciones formativas, la idea es que puedan identificar algunos conceptos básicos. Yo por lo menos lo utilizo para eso, sería el consejo número uno. En principio, no usar preguntas abiertas en un tipo de examen que después, bueno, nosotros tenemos que corregir o hacer un feedback. Estas preguntas son más objetivas y son bien concretas, aunque armarlas también requiere bastante trabajo. En el examen que yo, o en la evaluación que les amo acá, y les voy a mostrar como ejemplo, se apoyan en el marco teórico TEPAC, que es un marco teórico que determina cuáles son las competencias que tiene que tener un docente en la actualidad, ¿no? Las competencias a la hora de gestionar el aula, ¿no? Los contenidos, dominar estrategias didácticas y pedagógicas y dominar la tecnología. Entonces, una de las primeras preguntas que yo les hago a los alumnos es, ¿quién es el generador de su propio aprendizaje en el nuevo paradigma de la educación? Entonces, lo único que hago acá es, control C, voy acá arriba y pongo pegar. Ahí me queda la primera pregunta. Después acá voy a ir introduciendo las respuestas, la institución, y acá puedo añadir una respuesta más. Añado esa respuesta, que es la tercera, no me gusta que haya solamente dos respuestas. Pongo control C, seguimos control B y ponemos save, que es guardar, esto de la competencia del inglés, ¿no? Answer, que tiene que ver con respuesta, ponemos save, que es guardar, y nos queda nuestra respuesta. ¿Qué va a suceder? Cuando arranque el... le pongo continuar. Una vez que arranque el video, yo sí o sí tengo que elegir una respuesta. De lo que se trata, justamente, digamos, esta aplicación es que no nos va a dejar avanzar, una vez que nosotros guardemos nuestro examen, si nosotros no elegimos una respuesta. ¿Pero por qué acá? Porque nosotros lo elegimos al principio. Lo que voy a hacer acá es editar esto. Y lo voy a poner, no en este tiempo, lo podemos hacer es editar, la podemos eliminar. Entonces vamos a dejar que el video avance. Estamos en un momento de cambio en el paradigma educativo. Venimos de un proceso basado en la transmisión de información y contenidos para llegar a este momento, en el que el estudiante es el generador principal de su propio aprendizaje. Ya no. En este momento me parece el más adecuado. ¿Por qué? Porque yo ya dije que el estudiante es el generador de su propio aprendizaje. Entonces acá sí pongo la pregunta que a mí me interesa, que es la pregunta 1. Bueno, lo hicimos de la primera manera como para que veamos que las características que nos da Spuzzle es precisamente esta posibilidad. ¿No? Lo podemos tipear acá. Ah, perdón. Era Multiple Choice. Institución. El alumno. Add Answer. Ahí hay una respuesta más. Y el docente. Entonces. La respuesta correcta obviamente es el alumno. Esta es una respuesta incorrecta. Entonces sabemos que estas dos son incorrectas y que la respuesta correcta a esta pregunta es esta. Entonces acá sí estamos en condiciones de guardarlo. Vamos para atrás con nuestro video y entonces lo que sucede es esto. Empieza a avanzar el video y una vez que llega a esa parte se detiene. El actor estudiante es el generador principal de su propio aprendizaje. Ahí se detuvo. Y yo para seguir avanzando tengo que dar una respuesta. Vamos a poner el alumno. Bueno, acá me pide que continúe porque como no estoy en tiempo de contestar me pide que continúe. Pero lo que va a pasar es que voy a tener que dar una respuesta para poder continuar en el video. Agregamos nuestra tercer pregunta. Vamos a copiar que es este pack. Agregamos que es este pack. Después las podemos editar. Vamos a hacer acá. Esto así. Ya voy borrando algunos detalles que van apareciendo pero bueno eso ustedes lo van a ir puliendo. Esta respuesta que yo la puse como primera la voy a poner la respuesta válida como segunda para que no me quede siempre la primera. Esta la voy a poner falsa. Vamos a copiarla. Vamos a copiarla. Esta. Hay que pensarlas bien las respuestas. Otro consejo, ¿no? Pensemos bien las respuestas. No para generar confusión pero sí para que podamos ir llevándolo al alumno. Como en su elección no sea una casualidad sino que sea el resultado de un razonamiento. Vamos acá a guardar. Y acá obviamente continuamos. Después vamos a ver estas dos opciones que nos quedan acá. Pero ahora llegamos hasta esta parte. Lo que vamos a hacer acá es guardar. Y finalizar. Nosotros vamos a seleccionar una clase de las que tenemos aquí ya en nuestra plataforma. Podemos añadir una clase nueva. Le vamos a poner clase T-Pack. Hacemos clic. Creamos la clase T-Pack. Que nos va a quedar acá. Buscamos clase T-Pack. Es esta que me queda tildada acá. Fíjense que puedo tildar en varias clases. Puedo incluir en mi contenido. Lo voy a meter solamente ese. Y fíjense, quiero mostrarles estas dos opciones que son muy importantes. Prevent. Skipping. Prevenir el salto. ¿Qué significa esto? Que lo que van a prevenir ustedes es que el alumno pueda avanzar o retroceder en el video para ver la respuesta. Porque la respuesta normalmente está antes de la pregunta. Entonces lo que hacemos así es cortarle la posibilidad. Después vamos a ver cómo funciona. Y después acá le podemos dar una fecha en la cual tienen que resolverlo. Si es un examen le ponemos una fecha determinada. Y eso es lo que nos da esta posibilidad. Por ahora eso no lo vamos a gestionar. Asignamos. Y acá fíjense que sobre... Tengo My Class. Por eso le digo esto del inglés fácil. Mis clases. Clases de T-Pack. Y dentro de Clases de T-Pack tenemos nuestro video tutorial examen creado. Entonces tenemos nuestra lección llevada a un examen. Y lo que vamos a hacer ahora es asignar alumnos a ese examen. Fíjense que dice asignado a la clase. My Class. Mis clases. Clases de T-Pack. Video. Si yo voy a la clase 4. Me va a cargar otros tutoriales. Otros tutoexámenes. Y acá me carga este examen. Este tutoexamen que nosotros tenemos acá. Donde tenemos un tutorial acerca de un tema que involucra ir contestando algunas preguntas. Miembros. Asignado. Miembros acá. Y acá lo que vamos a hacer es invitar estudiantes. Cuando nosotros hacemos invitar your student. Digamos invitar nuestros estudiantes. Nos va a dar la posibilidad de generar un código de la clase que es este que tenemos acá. Que lo vamos a hacer control C. Lo vamos a copiar ahí en nuestra papelera. Vamos a cerrar. Que es el código que tenemos que pasar a nuestros alumnos. Voy acá a otro navegador. Para simular esa invitación al alumno. Nosotros le pasamos nuestros códigos al alumno. Para que entren y puedan resolver ese examen. Vamos acá. Vamos a Puzzle de Pal. Y no nos vamos a loguear como teacher. Si no lo que vamos a hacer es loguearnos como estudiantes. Loguear con Google. Y acá nos estamos logueando como estudiantes. Vamos hasta el final. Vamos hasta el final del otro lado. Y dice Join Class. Y acá nos pide que ingrese el código de la clase. Yo le ingreso. Busco. Acá me justo clases T-Pack. Join. Le agrego. Y acá me aparece. Nos logueamos como alumnos. Entramos a nuestra clase. En este caso la clase T-Pack. Nos encontramos con el video examen. Y tenemos dos alternativas. Continuar. Que significa acceder al video. Y contestar las preguntas. Que obviamente es lo que vamos a hacer. De acá fíjense. En el formato del video. Que nosotros podemos ponerlo. Obviamente pantalla completa. O. Podemos. Trabajarlo de esta manera. O sea. Contestarnos a estas preguntas de esta manera. Nosotros recibimos por parte del docente. El video. Y lo que vamos a hacer es contestarlo. Para contestarlo. Hacemos clic de play. Nos encontramos en un momento de cambio. En el paradigma educativo. Venimos de un proceso basado. En la transmisión de información. Y contenidos. Para llegar a este momento. En el. Llegamos hasta acá. Y nos encontramos con la pregunta. La primera pregunta. Que es. ¿Quién es el generador de su propio aprendizaje. En el nuevo paradigma de la educación. El alumno. La institución. O el docente. Vosotros. Tenemos que sí o sí. Seleccionar una respuesta. Para poder continuar. Vamos hasta acá. Y lo que vamos a hacer. Es mostrarles otra característica. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros configuramos esto. Como previamente skipping. Fíjense. Que si yo quiero avanzar. Me aparece este pequeño candadito. Que tenemos acá. El premio de skipping. Quiere decir. Que previene el salto. Previene que nosotros. Podamos retroceder. Y rever. La. El video. Y. Nos obliga. Digamos. A seguir avanzando. Sobre el video. La otra cosa. Que nos obliga. Es. Obviamente. La respuesta. Que es donde se detiene. Contestamos. Ponemos. Ponemos un mit. Me dice. Que la respuesta. Es correcta. Y ponemos. Continuar. La capacidad de la información. Y el conocimiento. Permeada por la tecnología. Y en la que el rol del docente. Juega un papel. Muy importante. La noticia. Es que hacia el año 2006. Los investigadores. Se preocuparon. Por cómo aprovechar al máximo. Toda la tecnología. En el aula. Y el resultado fue. Que es TEPAC. TEPAC. ¿Cuál es el rol del docente. En este nuevo paradigma. Pasivo. Proveedor de contenidos. O guía y facilitador. Bueno. Esta sería. La segunda pregunta. Que aparece. Y se detiene. Fíjense. Que es el mismo procedimiento anterior. Y. Contestamos. Guía y facilitador. Nos da. Una retroalimentación. Directamente. Por eso. Yo. Recomiendo. Siempre. El tema. De utilizar preguntas. Que tengan una respuesta. Predefinida. Configurada. Digamos. En la construcción. Por parte del docente. Porque la idea. No es. Acá. Que. Ejercitar la memoria. Sino. Que. Las respuestas. Seleccionadas. Deben ser. El resultado. De un razonamiento. Y no. El resultado. De la utilización. De la memoria. Es. Un modelo educativo. Que me indica. La forma. De integrar eficazmente. La SIC. En el aula. Es decir. Es una propuesta educativa. Pensada con tecnología. TEPAC. Por sus siglas en inglés. Significa. Conocimiento tecnológico. Pedagógico. Del contenido. Que fue una. Bueno. Lo otro. Que es TEPAC. Es un marco. Científico. De estrategia. Pedagógica. Es un modelo. De enseñanza. En el aula. Es un modelo. Educativo. De cómo implementar. Las TICs. En el aula. Y sin duda. Es la tercera respuesta. Pero fíjense. Que. Es una respuesta armada. Es un modelo. Educativo. De cómo. Implementar las TICs. Obviamente. Eh. No es un marco. Científico. Ni es un modelo. Alianza. Ni la que se le parezca. Pero. Fíjense. Que las respuestas. Que yo seleccioné. En este caso. Son respuestas. Que. Te ponen a pensar. Y la idea. Es que los chicos. Piensen. Y no que actúen. De manera. Automática. A partir de un concepto. Que nosotros damos. Eh. De memoria. Continuamos. Y bueno. Vuelvo a recalcar. No puedo ir para atrás. Ni para adelante. No me puedo mover. O sea. Si yo quise mover. Este. Hago clic. Con el botón izquierdo. Y me quiero. Quiero avanzar. Y retroceder. Con esa característica. A la hora de crear nuestros videos. Que se llama. Premio de Skipping. No podemos hacerlo. Y obligamos. Obviamente. A llegar hasta el final. Porque. Vamos a. Vamos a. Contestar esta pregunta. Vamos a. Recibirlo. A retroalimentación. Positiva. Y vamos a apretar. Continuar. Y. Otra de las recomendaciones. Seguramente la última. Es. Que. Una vez que nosotros. Definimos. Cuáles son los contenidos. A partir del video. Cuáles son las. Preguntas. Y las respuestas seleccionadas. Tenemos que tener. Eh. Muy claro. En qué momento. Del video. Vamos a poner. Es. La pregunta. Que tienen que contestar. Nuestros alumnos. En qué momento. Es. La aplicación. Adecuada. La aplicación. Más eficiente. Que podemos hacer. En este tipo. Estrategia didáctica. De utilización. De un video. Como examen. Esa. Creo que es. La última. Recomendación. Aprieto. Continuar. Y tengo. Que ir. Si o si. Hasta el final. O sea. Esto me obliga. A la. Vamos a suponer que. Yo. Quiero apretar acá. Para atrás. Puedo ir. Para atrás. Pero. La pregunta. Ya está contestada. Acá. Puedo cambiar mi respuesta. No. Fíjense. Que yo no puedo cambiar mi respuesta. No puedo. Yo ya. Las respuestas anteriores. Las tengo definidas. Ya no puedo sacarlas. Si. Tengo que continuar. Si quiero ver algo más. Porque me interesa. Si lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer. Es cambiar mi respuesta. Esa respuesta ya está. Y vamos a seguir avanzando. Y vamos a seguir avanzando hasta el final. Ellos dicen. Que es necesario. Interrelacionar el contenido. Fíjense. Que si quiero avanzar más. No puedo. Y además. Quiero avanzar más. No puedo. Estoy obligado a llegar al final. El final. Según esta propuesta de trabajo. Ahora yo voy a poner. Pausa. Y voy a dejar que avance. Una vez que llegamos al final. Del video. Así. Lo que va a suceder. Hemos integrado eficazmente. Elastic. Se detiene. Y vuelve al principio. La posibilidad. Fíjense. Que ahora si. Puedo avanzar. Para cualquier lado. Yo ya contesté. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Y el video queda como. Habilitado. Para hacer absolutamente todo. Lo que voy a hacer. A My Class. Lo que tenemos acá. En el ángulo. Superior derecho. Voy a My Class. Y lo que voy a ver. Voy a la clase T-Pack. Es el progreso. Progreso. Y fíjense. Que acá me dice. Video completado. 100%. Respuestas correctas. 3 de 3. 100%. Acá. Me muestra. Cuáles fueron. Las respuestas seleccionadas. Cuáles fueron. Las preguntas. Y las respuestas. Vamos atrás. Back. Acuérdense. De la competencia digital. Vamos atrás. Y si yo voy otra vez. A Review. Siempre. Todo esto. Lo estamos haciendo. Del lado del alumno. Yo acá. Puedo volver otra vez. A ver el video. Pero fíjense. Que ya no tengo. Esas restricciones. Que antes tenía. Si. De tener que. Sí o sí avanzar. Eso por un lado. Del lado del docente. Voy a otro navegador. Acá yo ya estoy. Del lado del docente. Fíjense esto. Voy a ver el progreso. Y. Voy acá. Acá. Mi alumno. Ya miró el video. 100%. 6 minutos. Tardó. Como en contestar. Esas preguntas. A los 4.40. Más. El tiempo de respuesta. Que. Que no está limitado. Y. Lo que podemos acá. Es. Eh. Resetear el progreso. Para que lo vuelva a contestar. Si es que hicimos alguna modificación. O lo que sea. ¿Sí? Eh. Eh. Bueno. Voy a cancelar. Esta opción. Y. Acá. Puedo ir a ver. Cuáles fueron las respuestas. Eh. El tiempo de respuesta. Fíjense. En el que. Se tardó en contestar la primera. La segunda. La tercera. El tiempo de respuesta. Así que. Bueno. Esto sería todo. En esta primera parte. Les recuerdo. De suscribirse al canal. De den like. Si les gustó. Lo que. Hicimos en esta oportunidad. En el siguiente video. Vamos a continuar. Editando. Este examen. Y generando uno. Con notas de audio. Con audio track. Para que veamos la diferencia. Entre una. Y la otra. Así que. Eh. Gracias a todos. Por. Eh. Estar siempre ahí. A los que me siguen siempre. A los que me envían comentarios. A los que me piden cosas. Y bueno. A los nuevos invitados. Invitarlos. A que participen. Así que gracias a todos. Saludos. Y hasta la próxima.